Peter Griffin es el cabeza de familia, tiene pocas luces y todos los defectos que puedas imaginar. Sus extrañas ideas le meterán en problemas a él y a su familia y también a sus amigos. Lois Griffin, inexplicablemente casada con Peter, es una madre responsable pero que también acabará perdiendo los nervios por culpa de su familia. Juntos tienen dos hijos, Chris y Mep. Adolescentes y bastante marginados, sin apenas amigos. No te pierdas el estreno de la 17ª temporada el 1 de febrero en Netflix. ¡Gracias por ver el video!